El dolor rey, reina de Granada, voces del corazón son mis lore, a ti, virgen que robas los amores, bendita tú, padrona idolatrada, por doquier sea tu grandeza proclamada, los astros y las plantas y las flores y toda la creación tribu de honores, a ti, reina de los mártires sagrados, virgen de las angustias, madre mía, imán de amor, enamoraba al verte, el alma, la granadina, se extasía, morir en tu regalo, sí, oh María, plástico sueño es el morir tan fuerte, feliz su despertar al eterno día, amparándome en ti, virgen de las angustias, madre mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!